Oye, esto es pa' ti mi baby, ya te podría encontrar y no te paro a buscar Fue un gusto en conocerla usted, mamá, me gustaría tenerla encima Y yo ando buscándome una chamaca que me de lo mismo gusto que amas tú Y tú pensando que yo ya te olvidé, me voy follando con otra perra en el club Y yo aquí sigo tomando un poco whisky, de estudio pa' que me llegue la luz Me acuerdo cuando te bajaba los piquitos de baby, tú le das mi baby boom Y buscándote y le digo, diga, conoce una peli roja con tu ojo bien rojo Con una mirada del día, sé como que no la cono, fúmame de simpatía Pa' llenar el vacío y no se salió con la suya Que me cicale y tengo otra mejor Darlo más, piégate más, dame tu puesta, maldita culián Y que no te pille la volea y vaya a taparte Este paso la, ay, me mola, como perre, me modela Te juro, baby, que hoy yo vine a morarme Por por el perra, tengo el cuello todo frío Los cordones son de oro y los cristales derretidos Y yo te romperé ese booty Porque el toto es mío, tantas decepciones encima que hemos hecho hasta arriba Y salgo con el corto Versace, los zapatos Luis Boutini Y si te hacen la piel, le hice te colhashi Arriba del Lamborghini Ando buscándome una chamaca que me de los mismos gustos que dabas tú Y tus besos, no, que yo ya te olvidé Andaba follando con otras perras en el club Y yo aquí sigo tomándome otro whisky En el estudio pa' que me llegue la luz Recuerdo cuando te bajaba los pinkies Tú de baby do' eres a mí, baby Y dime lo que trata Señorita, te metían en las marrotimatas Ando buscando lo que tenían otra gata Bajándolo de whisky y mi vida se echó barata Diablo que lata Y que todo haya sido por ti Ando buscándome una chamaca Que de pana me quiera y me trate bien Que ahora no cualquiera se destaca Todas te miran como un billete de cien Te diré bandida que yo ya hice mi vida Tanto que me costó pero encontré la salida No te miento que a veces te extraño Pero encontré una mejor luna que anda del año Ando buscándome una chamaca que me de los mismos gustos que dabas tú Y tú pensando que yo ya te olvidé Andaba follando con otras perras en el club Dímelo, reloj Mujer Ocho Madero Ocho Niko G Milano Sosa El murciélago pa' mí Pa' tú, hola pa' mí El murciélago pa' mí Dímelo, dímelo, Camilo Dímelo Mateo Mateo on the beat Quiero volvi' Mateo Porque en el amor ya no creo Dos reales eh Junque de pa 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 ¡Gracias!